¡Suscríbete al canal! El gobierno de Carlos Joaquín encabeza el esfuerzo y lo seguirá haciendo, porque se tiene claro que gran parte de los empleados de los quintanoroenses dependen del turismo. De acuerdo con información de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, que dirige Alfredo Arellano Guillermo, se recogen 1.100 metros cúbicos de sargazo cada día.